Viene a ver el remate, ¡qué golazo! ¡Qué bello, qué hermoso! ¡Gol! ¡Distabro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Distabro apareció aquí sobre 68 minutos! ¡Apareció el empate, señoras y señores! ¡Vamos a tener nuevamente la reiteración de la jugada! ¡El empate de momento David Eduardo para el equipo taurino fue directo! ¡Aparecía Ismael! ¡Correcto! ¡El de la ventaja, Johnny! ¡El del dos por uno para el equipo del Tauro! ¡Dos golazos! ¡Y más el Díaz! ¡Gol! ¡Gol!